¡Acción sonora directa! ¡Acción sonora directa! Pensamos que era la tercera guerra mundial y fue un virus Nuestra sangre podrida crea un mundo diferente Las miradas y los gestos dicen más Fuerzas que navegan solos y sin muerte Que tocan fondo y se encuentran Hasta allá la destrucción de su propia leyenda En dos segundos pueden ser unos asesinos Los cosacos del ser no existen Los seres tampoco ¡Acción sonora directa! 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 Yo, que siempre decía la piel como un perfume, y al sueño como un deseo rosado entre sábanas, caminé porque ya nadie inventaba las huellas. Quedan papeles que las palomas se cansaron de escribir en vano, y entre el invierno de antiguos futuros hay un verso que me llama, y me dice que aún sigo siendo quien espera, las frutas naciendo del árbol, las bocas naciendo del canto, la luna naciendo del canto. La luna naciendo del canto. La guitarra, antes de ser guitarra, esa madera, ese gajo, ese pedazo de madera integrante de la selva, tiene que haber recibido toda clase de pájaros a toda hora del día. Por decir así, la selva recibió el cántico de miles de pájaros, a través de años, de dos años, de quince años, o de cien años, miles de pájaros han cantado, con humedad, con frío en invierno, con sol, con amanecidas, con sustos, con sustos, con coraje, con primavera, con amor, con polluelos, con hijos, sin hijos, sin los pequeños. El cántico del ave ha sido siempre el elemento. Una madera llena de vibraciones, de infinitas vibraciones. ¿Y qué vibraciones? Cantos de pájaros. Miles, miles de horas en miles de días de cantos de pájaros. El cántico del ave ha sido siempre el elemento. El cántico del ave ha sido siempre el único. El cántico del ave ha sido siempre el número cien años. El cántico del ave ha sido siempre eliledrón. La verdad, la verdad. La verdad, la verdad. Limpe. De hell. Deal. - ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!